Música 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 Hey amigos que tal, sean bienvenidos una vez mas a NA Gameplays Y hoy es día de Gameplay Retro Así es, vamos al siguiente episodio De The Legend of Zelda Ocarina of Time Y damos, comenzar Si, 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 si Si, 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 si Bueno, en el capítulo pasado Recuerdan llegamos a lo que era El castillo de Hyrule Y nos quedamos en que Eh Y vamos a inspeccionar lo que era el mercado Y, oh dios mio Nos dejaron muy lejos amigos Maldita sea Nos regresaron hasta El campo Kokiri Que malditos y desgraciados estos Pero no importa, regresemos Oh maldita sea, maldita sea, maldita sea Creo que para el próximo video Primero regreso Hasta donde me quedé y Y después continuo Con el video Porque Híjole Creo que Recorrer otra vez todo esto Va a ser un camino muy largo Ah Por cierto De noche salen estas calaveras De noche salen estas calaveras Por eso no me gusta andar aquí de noche Siendo niño Salen calaveras de estas Sigamos corriendo Link Vamos Guarda tu espada Sigue Link Corre 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 Link Tenemos que llegar al castillo Que pasa Navi Ay, cállate Ay, corre Leguemos un golpe aquí Ah, no le dimos No No Nos va a servir de entrenamiento Corre otra vez todo este camino amigos Y vamos de regreso Hacia allá Bueno, no fue mucho lo que nos tardamos Creí que nos íbamos a tardar un poco más Pero lo que pasa es que no amanece amigos No amanece No amanece Y si no amanece Como ven El castillo está cerrado Para que lo abran Debe ser de día Ah Ya 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 Vamos Amanece Maldita sea Allí va a estar la luna La luna se está metiendo amigos Ven por mí gigante Ven por mí Ven por mí Ven por mí Ven por mí Le tienes miedo al sol Le tienes miedo al sol Ven por mí Ven por mí Así es Ellos se ocultan cuando amanece Y se abrió amigos Se abrió Aquí vamos Una vez más A inspeccionar el turba Ven 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 Bueno Si recuerdan En el video pasado Habíamos entrado aquí A romper los jarrones Y agarrar rupias Bueno Hoy lo vamos a volver a hacer Porque Vamos a necesitar Muchas rupias Este Muy pronto Así que Será mejor que las tomemos De una buena vez Ahí Vamos 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 Rompemos aquí No importa que el guardia Nos vea feo Nunca nos dice nada No se preocupe Ahí hay dos jarrones arriba No nos había visto No tenía nada Bueno No tiene nada Y bueno Vamos a inspeccionar el mercado Bien 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 Quítense ustedes Tengo que romper esto Ok Tenemos dos rupias Este es el mercado Aquí está un bazar Esta es la tienda de pociones Aquí es el templo del tiempo Ok Muy pronto Sabremos para qué son Bueno Vamos a romper aquí Vamos a romper acá Y acá también Y vamos a hablar con esta niña Que está cantando Eh Tu ropa Son diferentes Tú eres de por aquí ¿Verdad? Y Samuda Oh Tú eres un niño hada Del bosque Hola Mi nombre es Malon Y mi papá es el dueño Del rancho Lolon Y ese papá fue al castillo De entregar alguna leche Pero no ha regresado Vamos al castillo amigos Ahí está Ese es el castillo de Hyrule Ahí arriba está otra vez ese ave parlanchi Ahí está Eh Voy por aquí La princesa está dentro del castillo Justo adentro Justo adelante Sé cuidadoso Con este Y no es el que le ha de que te atrapan los guardias Escóndete las flores No Gracias Ok Dale Vámonos Vámonos Y seguimos por aquí Vamos a topar aquí criticamento para alcanzar con una araña dorada, y la matamos y así se agarran, con estilo bien, vamos a tomar estas semillas y vamos a subir por aquí porque como nos dijo el búho no hay que dejar que los guardianos vean amigos así que sigamos por este camino los dejamos caer por aquí porque había un guardia que lo pudieron notar seguimos por aquí hay más guardias vayamos por aquí, hay otro guardia por aquí por el medio nadie nos va a ver ahora seguimos avanzando por aquí los burlamos a todos son unos pésimos guardias pasamos por enfrente de sus narices y no hicieron absolutamente nada bien ya llegamos por aquí, subimos por estas rocas vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y brincamos al agua amigos rupias 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 y, ahi, ahi, ahi lasgajas y ahi esta, es el anciano total el papá del malon zeta 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 mueble, mueble Bienvenido a su rancho Es mucha diversión Vamos a dar una vuelta Está dormido, está soñando Que está dando un tour por su rancho Sigamos Se está haciendo de noche Y ahora que hacemos, como lo despertamos Vamos a dar unos espadazos Despierta viejos Al parecer no hay nada más que hacer Vamos a intentar infiltrarnos por aquí Oh oh Los hallaron los guardias, amigos Estúpido guardia, eh Está escuchando a esos amigos también Oye, es la niña, está cantando Dice, vas a ir al castillo, niño hada ¿Podrías encontrar a mi papá? Seguro de estar dormido por alguna parte del castillo ¿Por qué no pensamos que no es adulto, eh? Bueno, vamos Puedes ir a buscarlo He estado incubando este huevo Se quedó, se quedó Cuidadoso Y nos dio un huevo Creo que así se propone Matrimonio de los ranchos, amigos Dándoles un huevo Bien, al parecer esto nos va a servir Para despertar a Al papá Vamos a seleccionarlo Y subimos por aquí Qué bonita canción Me llega el corazón La voy a grabar en un CD Esa canción que me agrada bastante Bueno, seguimos por aquí, amigos Seguimos por aquí Vamos a hacer el mismo recorrido de antes Para llegar hasta donde está el papá de la niña cantadora ¿Por qué digo cantadora y no cantante? Pues porque me da la gana Seguimos por aquí, amigos Sube el link Bien, muy bien, muy bien Vamos por aquí Al agua Saltamos desde acá entonces Más rupias, está amaneciendo otra vez amigos Más rupias, más rupias, más rupias Como les dije vamos a invitar muchas rupias Dice, mira, la gallina Ha salido de un huevo Que estaba incubando Oh, es cierto, el bostro suma a gallina Entonces ya sé qué hacer Toma esto anciano Y lo hemos despertado Como una persona Oye, eh, hola ¿Quién eres tú? Sí, yo soy Talon El dueño del Lacho Ronon Y vine al castillo a dejar la leche Pero tomé descanso Y creo que me quedé dormido ¿Qué? Malon me está buscando Ah, voy a verlo ahora mismo Me he portado mal Dejando a Malon detrás de mí Esperándome De volver Porque soy un mal padre Y dejó a su hija abandonada en el mercado Y bueno, ahora que se movió Vamos a acomodar estas cajas Para brincar Hacia aquel extremo donde sale agua Vamos para atrás Link, bien, 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 bien Muy bien, Link Muy bien, muy bien Vamos, Link Vamos, Link Él es muy fuerte Puedo mover esas cajas de leche Y listo Entonces nos subimos aquí Y brincamos hacia el otro extremo Para entrar Por el arroyito Este pequeño Turu 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 Bueno, vamos a hacer por aquí Tenemos que burlar a estos guardias Como lo hicimos antes Y corre, corre Que viene el guardia Ah, estos son dos Vesión Venga, venga, venga Deben ocultarse Estúpidos guardias Vamos Quítense Yo debería ser un espía Lo hago muy bien Bueno, ya abajo hay rupias Pero no las quiero Porque prefiero pasar por aquí Por arriba Y lo conseguimos No burlamos Estos también son dos guardias Ah, detente Detente, guardia Bien Vamos muy bien, amigos Los burlamos a todos En la primera Oh, oh Creo que estos también Son dos guardias Y los vamos a burlar Amigos Así es Y lo hicimos Lo hicimos, amigos Llegamos Hasta aquí La zona sagrada Vamos a hablar con esta persona Y así es Con ustedes Oh, se asustó ¿Quién? ¿Quién eres tú? ¿Cómo pasaste los guardias? Ah, niña mimada Y sus guardaespaldas ¿Qué es eso? Es ¿Es eso? ¿Un hada? Entonces ¿Tú vienes del bosque? Entonces Tú debes tener Una piedra espiritual Del bosque ¿No es cierto? Una verde ¿La tienes? Sí Sí, sí la tengo Eso es bueno Tuve un sueño Y en ese sueño De una tormenta oscura Llena de Vientos Sobre la isla de Hyrule Bueno, aquí le estoy platicando Para no hablarles todo eso Y darle lo más rápido posible Que ella también tiene el sueño Que me veo Que alguien con la piedra Y un hada Este venía Para ser el protector De Hyrule Y bueno Y que vendría del bosque Vendría vestido de verde Y cosas así Oh, lo siento Ahí nos va a presentar Por contarte mi historia No me he presentado Yo soy Zelda La princesa de Hyrule ¿Y cuál es tu nombre? Le decimos nuestro nombre Y decimos que nos llamamos Moi Ah, extraño No me suena muy familiar Pero ok Voy a contarte un secreto De la familia real Está pasando Ok Venga, enséñamelo Vamos a escuchar otra historia No, no lo puedo creer Amigos No, no puedo creer No sé si alguien le informó A Zelda Que ya se nos pasó El tiempo De video Bueno Está platicándonos Del poder de las Tres fuerzas Y que ese poder Todo el mundo lo quiere tener En sus manos Y chalala Ya no sabemos Esa historia tan larga Y dice Si alguien Malo Lo toma Y desea Algo de todo corazón Será consumida Por el mal Y Caerá el desastre Total Amigos Por eso Los sabios Desde el templo del tiempo Protegen la tricuerza De las Malas personas Como les dije Pronto conoceríamos Que era el templo del tiempo ¿Para qué servía? Uuuu 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 Y Charalala Charalala La ocarina del tiempo Ah si Claro Como quieras Si Vamos a ver Nos va a enseñar algo Esta Esta vez Estaba espiando por la venta Ah También eres espía Genial Yo también Dice Viene un muchacho De Ropas oscuras Si Quiero verlo Vamos a ver Quien es Y vamos a ver Que Lo que sucede Oigan Es el tipo alto Bronceado Y guapo De nuestro sueño Se llama Garondor Es el líder De los gerudos Y el viene Del desierto Del este Y viene A ser Si El amistazo Al papá De celda Mi pared Lo vio Dice No importa Bueno Ya te vas Diciendo Que Están planeando Algo Contra el Y sal O la Trifuerza No sabemos Que es lo que Vaya a hacer Ganondor Después de que Obtengan La Trifuerza Amigos Pero Bueno Vamos Celda Termina tu Choro No Y ahora Solo depende De proteger Hyrule Por favor Claro Gracias Vamos a proteger Hyrule Ahora amigos Genial Si todo Fue así De sencillo Y conseguir Héroes Creo que Habría Bastantes Y Por favor Impide Que Ganondor Tenga La Trifuerza Yo Protegeré Lo Caído En el Tiempo Con Todo Mi Poder Y Shalala 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 Faltan Dos Piedras Espirituales Para Abrir La Trifuerza Para Ir Al Templo Del Tiempo Una Cosa Más Te voy A Dar Esta Carta Te va a ser De mucha Ayuda Oigan La Gallina Se transformó En Carta Ya no Tenemos Gallina Y Tenemos La Carta De Zelda Y Si La Seleccionamos Y Aquí Dice Cuanto Nos Ama Y Shalala Shalala ¿Quién es Esa Persona? Vamos A Hablar Con Ella Es La Señorita Briggs Tiene Movies Punta Dice Yo Soy Impa De Los Shaker Ser La Responsable En Proteger A La Princesa Zelda Tienes Mucho Coraje Y Has Escuchado Que Tienes Una Aventura Y Tomala 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 Si Si Ella Nos Va Enseñar Una Canción Que Ha Pasado Por Toda La Familia Real Que Se Llamar Zelda Lugli No Se Que Sea El Arroyo De Zelda Que Se Llamo Y Nos Va Enseñar Es la Canción De Fondo Amigos La Tenemos Y Vamos A Tocar Esa Canción En Nuestro Turno Para Contra Nuestro Vamos A Estrenar Nuestra Ocarina Listo Tocar Tocar Y Has Aprendido El Arrullo De Zelda Y Si En el Castillo Los Ocas Van Encontrarte Así que Ella Nos Va A Sacar Fuera Y Ya Estamos Aquí Afuera Y Estamos Viendo Un Volcán Dice Eres Bravo Y Te Proteger A La Tierra Hermosa De Hyrule Y Vas A Tener Que A Esa Montaña Se Lama Montaña De La Muerte En Casa De Luz Goron Y La Segunda Piedra Espiritual De Fuego Dice Cuando Estés A Piedra De La Montaña Estar Una Villa Que Se Lama Kakariko Es Nuestra Mis Raíces Y Hay Muchos Andeanos Que Al Al De La Muerte Y Total 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 Avanza Rápido La Princesa Zelda Dice Que Es El Castillo Cuenta Las Piedras Cuenta Contigo Ah Quiere Que La Princesa Zelda Oh Que Desaprecio Hizo Pum Y Bueno Amigos Hasta Aquí Vamos A De 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 Hoy Muchas Gracias Por Haberlo Visto Ya Saben Denle Like Si Les Ha Gustado Y Pues Nos Vemos Vamos A Grabar Nos Vemos La Próximo Donde Iremos A Visitar Kakarico Y La Montaña De La Muerte Muchas Gracias Por Haber Visto El Video Y Nos Vemos Amigos Ah Antes Que Se Me Olvide También Siganos En Twitter Y Denle Like A Nuestra Pagina